Y es el empate de Alianza-Águila. ¿Un empate amargo para quién? Creo que para los dos. ¿Para los dos? Sí, porque los dos equipos necesitaban ganar para posicionarse diferente. Águila si ganaba, compartía el primer lugar. Perdón, saltaba el primer lugar. No, no, no. Águila ganando, llegaba a 22. Hubiera estado siempre a un punto de... A un punto de Chalatenango. Y Alianza seguía ahí, bien cerquita. Entonces apretaba un poco más la... Para empezar la segunda vuelta, un poco más apretada la tabla. Y metiendo presión, ¿por qué no? A los de arriba. Es un partido que primero, por los puntos, los dos tenían que ganar. Y segundo, ¿por qué la gente te los pide? Yo he escuchado comentarios, uno siempre ve comentarios que muchos pagaron la televisión. Que es un partido aburrido. A mí no me parece un partido... No digo que nada aburrido, pero no me pareció un partido aburrido. Sí en un partido donde por momentos se trenzaron y se hizo un poco pausado. Pero por esto mismo de la presión de tener que ganar, ¿no? Casualmente en el FAS Alianza no se paró tanto. Y en este creo que se paró un poco más en discutir la jugada. Justamente cuando está Romero en el medio. Y que sigo diciendo que a mí Romero es uno de los defensas que más me gusta. Pero esa parte de él no me gusta. Creo que esa parte de él lo aleja de la selección. Pero me parece un juego que hubo situaciones de fútbol muy buenas. Donde los dos pudieron sacar oportunidades. ¿Sabes qué es lo que pasa, Emiliano? Lo que pasa es que es un partido... Aunque probablemente la gente pueda preguntarse de verdad qué partido vieron estos. Pero es un partido muy rico tácticamente. Porque si tú te fijas, ambos entrenadores... Y destaco incluso un poco más lo de Castillo. Porque renuncia a tener un volante de contención de marca netamente como es Fabricio Alfaro. Y lo sustituye por un delantero adicional. Sale a jugar con un 4-4-2 que se convertía en un 4-2-3-1 porque Medrano se incrustaba en la línea de volantes. Pero los contenciones de Águila eran Jan Maciel y Gerson Mayen. No estaba Fabricio Alfaro, no estaba Freddy Espinosa, no estaba Lisandro Claros como muchas veces lo han realizado como contenciones. Y era un Águila muy ofensivo en líneas. Cuando veías la alineación, a ver, de media cancha para adelante, absolutamente todos eran de vocación ofensiva. Gerson Mayen, Jan Maciel, Kevin Santamaría. Y en el caso del costado derecho apareció Jairo Enríquez y arriba jugaba Medrano con Caetano, si no me equivoco. Entonces, es un partido tácticamente... se vuelve tácticamente ríspido en cuanto a las sustituciones que podían hacer ambos entrenadores. Águila se me hace que tiene un poco más claras las ocasiones de gol en el partido. Y que si alguien en algún momento debió haberse llevado el partido, para mí fue Águila con una ocasión clarísima. Igual por ejemplo de Jairo Enríquez, un tiro de fuera de área también de Kevin Santamaría que pega, si no en el palo, pega en el costado por fuera de la portería. Y para mí, yo en eso sí creería yo que en cuanto a tu pregunta de quién lo lamenta un poco más, para mí Alianza lamenta un poco más, aparte de ser local, era la oportunidad para poder saltar a la segunda posición. Águila se mantiene en la segunda posición, pero al final ambos jugaron para que Chalatenango se sienta más tranquilo en la cima. Y lo que me llamó la atención, me gustó, porque esa es una actitud que tiene que tener un entrenador, un entrenador que es parte de la institución. Tigana mencionaba, no somos ni lo más mínimo de lo que quiero que sea Alianza. Entonces, definitivamente como dice Manuel, es para Alianza el momento de que es un empate amargo para ellos. Sí, vamos a ver, también aquí voy a agregar la parte que me corresponde, creo que el equipo arbitral pudo haber contribuido a que este partido fuera un poco más fluido. Si tenés 17 faltas en el primer tiempo, tenés que identificar que los jugadores, o sea, les da igual que el árbitro solo se dedique a sancionar la falta, porque precisamente en la mayor parte del partido el árbitro eso hizo, sancionar las faltas nada más, porque en el caso del 19 de Alianza el colombiano Arizala cometió alrededor de tres faltas en un periodo corto de tiempo y la regla de juego te dice, cuando un jugador infringe persistentemente la regla de juego, pues hay que amonestarlo. Y obviamente el árbitro no hizo esa lectura, ahí tenés que entender que el árbitro llegó a sacar el partido. No tuvo problemas, no tuvo dificultad para dirigirlo, pero que termines con un partido en un Alianza Águila con 31 faltas, cuando se supone que debe de fluir más el fútbol, tenés que identificar que en los primeros 15 minutos el árbitro tiene que decir, hasta aquí voy a permitir, no voy a estar deteniendo el partido a cada momento, entonces pasa mucho por eso, ¿verdad? Sí, porque en ese caso entiendo lo que usted dice, que es que no tenés un equipo que solo defiende y trata de cortar el juego de un equipo que normalmente toma el control, sino que fueron dos equipos que se prestaron el control del juego, que tiene una propuesta muy buena ofensivamente y que ninguno de los dos ensucia el juego. Sí, es raro tantas faltas. Exacto, entonces, y el hecho de que tengas demasiadas faltas y no veas tarjetas amarillas como consecuencia, una de dos, por la intensidad de las faltas, que me parece que en términos generales no fue por ese lado, pero luego el hecho de que varios jugadores reincidan en estar cometiendo faltas como una estrategia para detener al adversario, que me parece que es lo que prevaleció en ambos equipos, no sé si por cuestiones estratégicas o tácticas, en el sentido de que el equipo cuando no tenía la pelota trataba de detener el juego al adversario, ¿verdad? Y viceversa, entonces eso tiene que identificarlo el árbitro para ayudar a la fluidez del juego, a la dinámica del juego, y eso es un elemento que no estuvo presente aquí, que digamos que es la situación de mayor gravedad, pero ¿cuál es el problema aquí? Que tienes un árbitro que ya dirigió una final, Edgar Ramírez dirigió la final entre Alianza y FAS, tenés que ver mejorías cualitativas ya en estos árbitros, que retomen el control y digan aquí estoy yo, pero pasó el partido desapercibido, no viste que el árbitro impuso su estilo en dirigir el partido para ayudar precisamente a que hubiese un buen espectáculo. Y otro de los que ganó tres puntos fue Club Deportivo FAS a manos de...